Esta es cumbia con la que sonora Tu amor no importa más de lo que tú te puedas imaginar Me importas tú, solo tú, te juro que nadie más No sé qué has de pensar, tú de mi forma de ser Tal vez debo aprender cómo te debía tratar Por tu cara bonita y tu cuerpo sin igual Lo que a mí tanto despista y me hace suspirar Me gustas tú, solo tú, me encanta tu forma de ser Tu figura de mujer que solo a mí Te juro me hace suspirar Cumbia Sabor La que sonora No sé qué has de pensar, tú de mi forma de ser Tal vez debo aprender cómo te debía tratar Por tu cara bonita y tu cuerpo sin igual Lo que a mí tanto despista y me hace suspirar Me gustas tú, solo tú, me encanta tu forma de ser Tu figura de mujer que solo a mí Te juro me hace suspirar Te juro me hace enloquecer Uy, 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 Gracias.